¡Hola gente! ¿Cómo andamos? Bueno, Transformers 1 ya ha llegado a cines y de hecho ya está a punto de salir de algunos cines de algunos países. Lo curioso es que el estreno de esta película fue bastante... diverso por así decirlo, ya que no hubo un estreno mundial como tal, sino diferentes días de estreno dependiendo del país. Por lo que mucha gente se preocupó por el tema de la taquilla, pero sinceramente creo que quizás le vaya a ir bien. Muy probablemente con que recaude unos 200 millones va a ser que la película sea rentable y que así o sí nos traigan una secuela porque, oh Dios mío, esta película implora, grita, necesita inmediatamente una secuela. Ahora bien, ¿qué podemos decir de Transformers 1? Bueno, creo que podemos definirla de la siguiente manera. ¡Hola! Soy una película de robots buenos que pelean con robots malos. Mentí. Soy una película que trata de cómo dos hermanos se vuelven enemigos y de cómo toda una sociedad es engañada por las mentiras de los altos cargos del gobierno. Son esclavos sin saberlo y deciden buscar la verdadera libertad. Joder, esto sí es cine. Y es que sí, la película tiene algo bastante curioso y es que los trailers no le hicieron justicia para nada. Sobre todo, el primer trailer que fue lo que mucha gente se vio y la razón por la cual quizás mucha gente quizás no fue a verla. Manos, he de decirles que el hecho de que Transformers 1 sea animada ayuda bastante, ya que por primera vez en una película de Transformers en bastante tiempo, a excepción de la de 86, tenemos a los Transformers siendo verdaderos protagonistas. Al no haber humanos, el estudio no tiene que andar flexiando entre escena de humano, escena de Transformer, para que el CGI no sea tan costoso. No, al ser una película animada, esta limitante no existe. Y hablando de CGI, me pareció bastante curioso como Industria Slater Magic fue la encargada de hacer esta película. Y se nota porque, sin duda alguna, es una preciosura. Obviamente no tiene alguna animación estrambótica o exótica como son, por ejemplo, la del gato con botas 2 o las películas del Spider-Verso. Pero, a pesar de ser una animación 3D más tradicional, por así decirlo, es bellísima, llena de detalle, de color, de brillo. Es hermoso ver a Cybertron en sus tiempos dorados, o mejor dicho, la ciudad de Iacon. Ahora bien, hablemos con spoilers de la película. ¿Cómo son nuestros protagonistas? Pues bueno, Optimus Prime, o mejor dicho, Orion Pax, es alguien bastante rebelde. No es tanto de seguir las reglas, pero cree en el bien mayor y, sobre todo, en enorgullecer a sus superiores. De hecho, la razón principal por la que Optimus quiere buscar la Matrix de Liderazgo es para ayudar a Sentinel Prime, pero sobre todo, ayudar a su civilización, ya que en esta continuidad parece ser la Matrix de Liderazgo la responsable de que el Energon fluya en el planeta. Desde que desapareció, ya no fluye Energon y por ello es que existen los mineros. Los bots que, lastimosamente, tienen que adentrarse en las profundidades del planeta para sacar Energon para así su sociedad siga existiendo. Vuelvo y repito, Orion Pax es rebelde, pero cree en lo correcto. Y ya desde el inicio de la película, te lo plantan como que es alguien que se mete en muchísimos problemas. Algo bastante curioso es que, a pesar de que le dieron un origen de minero, aún le dan ese aspecto de búsqueda de conocimiento que tiene el personaje, ya que, bueno, vuelvo y repito, él estuvo muy probablemente muchísimas veces revisando archivos en las, básicamente, archiveros de Cybertron para averiguar dónde está la Matrix de Liderazgo. Con D16, Megatron es todo lo contrario. D16 es de seguir las reglas, de creer que solo tienes que hacer lo que te dicen tus superiores y con eso estás dando parte de ti para esa sociedad. Ah, básicamente, D16 sigue las reglas, pero a pesar de que ambos personajes son tan diferentes y a pesar de venir del mismo lugar, ya que ambos son mineros, son mejores amigos. Casi hermanos, podrían decirse. Y es bastante curioso, ya que el desarrollo de personajes de esta película harán que su forma de ver el mundo cambie en un 180 grados, ya que Orion Pax deja de ser el rebelde para ser el que sigue las reglas, mientras que D16 pasa a ser el que sigue las reglas a ser el que no quiere seguirlas. Y de verdad, es hermoso cómo la película logra explorar esto. Pero antes de ver ese punto de inflexión, veamos a los otros dos personajes, Elite One y B1-27. Mucha gente cataloga a Elite One como la chica del equipo, pero siendo sinceros, es mucho más que eso. No solo es el personaje que también sigue las reglas en el equipo, sino que también la que tiene los pies en la tierra, la que hace que este equipo funcione. Pero sobre todo, la que hace ver a los demás lo bueno que hay en ellos. Como vimos en esa escena en la que le levantaba los ánimos a uno Orion Pax que ya daba todo por perdido. Y B1-27 es básicamente burro en esta película. Me agradó el hecho de que le hicieran el alivio cómico de la misma. Mucha gente dice que hiciera una bomba bicastrosa, pero siendo honestos, tomando en cuenta que el personaje estaba en las profundidades de Cybertron y no tenía contacto con ningún otro bot en quién sabe cuántos kilómetros a la redonda, normal que no se haya vuelto loco. Y normal que sea tan castoso con nuevas personas que conocen su vida. Este grupo de cuatro protagonistas son increíbles, pero sin dudas, el que se lleva el show es Megatron. Y es que el desarrollo que tiene D-16 en esta película es hermoso y ha hecho que mucha gente, incluso que no es fan de la franquicia, admitan que es el protagonista de esta película. Ahora bien, ¿por qué D-16 se vuelve malo? Bueno, muy simple. Resulta que todos los protagonistas descubren la verdad y es que su gran líder, Sentinel Prime, no es solo que no es un prank, sino que él vendió a los 13 pranks originales a los Quintesson. He de decir que todos los fans de Transformers sabíamos que Sentinel Prime muy probablemente iba a ser un cabrón en esta película, pero oh hermano, este Sentinel Prime le ganó a todos los anteriores. No solo traicionando a los que, a ver, no eran sus hermanos, claramente, él era solo un sirviente, pero no solo traicionando a sus líderes y vendiéndolos simplemente por tener todo el poder de Cybertron, sino también que por el hecho de que como no pudo conseguir la Matrix de Liderazgo, entonces decidió esclavizar a gran parte de su civilización para que trabajaran en las minas y para que no se revelasen quitándoles su engranaje de transformación. Literalmente todo el fandom llegó a la conclusión de que Eres un monstruo, Sentinel, eres como el Sentinel del Babers, pero al menos el del Babers se preocupaba por Cybertron. Y es que sí, este Sentinel solo se preocupa por una cosa, él mismo. Por cierto, ¿podemos decir que literalmente hicieron a Sentinel Prime prácticamente como Homelander? Porque por momentos sentía que más bien el que lo estaban interpretando era Anthony Star, pero sin dudas fue un muy buen villano. Y la primera vez, si soy sincero, en la que de verdad odié a un personaje de Transformers. Y creo que estamos de acuerdo en que lo que hizo 10-16, si bien no fue lo correcto, porque obviamente lo convirtió igual que a Sentinel Prime, lo cierto es que todos disfrutamos la ejecución de Sentinel. Ahora bien, mucha gente dice que la transformación de 10-16 a Megatron fue muy forzada, muy rápida. Pero amigo, te recuerdo que 10-16, literalmente toda su vida se la pasó siguiendo las reglas, haciendo lo que sus superiores le dicen. Él veía en Sentinel Prime un héroe de Cybertron, al igual que muchos en esa civilización. Y que de la nada venden y le digan que no solo ese héroe, ese líder en el cual tiene que creer, no solo es un mentiroso, sino que también es un traidor que asesinó a los Primes originales, ante los cuales estaba su Prime favorito. Y que además, desde nacimiento, a 10-16 le quitaron algo con lo cual él había nacido, lo cual era el poder transformarse y que muy probablemente fue también Sentinel Prime, el hermano normal, la reacción de 10-16. Quizás su acción no fue la correcta, no, pero es comprensible. Hay muchas más cosas que me gustaría hablarles a ustedes de la película, como por ejemplo la carrera de Iacon, cómo empieza la aventura de nuestros protagonistas, cómo se va desarrollando, pero quiero hacer un video aparte ya haciendo un resumen de la película como tal ya cuando salga de cines. Entre otras cosas buenas que podemos destacar de la misma también está el hecho de que se adentraron mucho más en el tema de la mitología de Transformers. A mí me se aprendió bastante como al inicio de la peli hicieron mención tanto a Primus como a los 13 Primes originales. Otra cosa que también me agradó es que a la Matrix el liderazgo le dieron otro uso más, mientras que en otras continuidades termina siendo el Deus Ex Machina para vencer a Unicron, o termina siendo simplemente un repositario de información de millones de años, o ya de plano en continuidades como el Babers que es solamente un objeto de gran energía. Aquí hicieron que la Matrix el liderazgo sea la responsable de que el Energon fluya en Cybertron. Otra cosa que me encantó, el soundtrack, el pibe que trajeron que no me acuerdo el nombre, fue el mismo tipo que hizo el soundtrack de Transformers Prime y se nota sobre todo en esa bellísima escena donde Ryan Pax recibe la Matrix del liderazgo. Literalmente hasta casi casi sientes que estás viendo una precuela de Transformers Prime. En cuanto al tono de la película, está bastante bien y de hecho te sorprendes si vas con la guardia baja. Oye, como vuelvo y repito, mucha gente tenía la idea de que esta película le iba a hacer otra película infantil, de que, ay, todos van a terminar siendo amigos y tal, pero no. Y vuelvo y repito, los trailers nos vendieron muy mal la película, ya que los que somos fans de la franquicia sabíamos cómo iba a terminar, pero no de esa forma. Y es que literalmente Transformers 1 es bastante similar a películas como Rogue One. No solo de que tienen el One en el nombre, sino también en el hecho de que cuando inician son películas que están ok, bastante reguleras, todo bien, normal, pero cuando llegas a los últimos 30 minutos de la película, oh hermano, la película levanta un chingo. Literalmente los últimos 30 minutos de Transformers 1 es peak sobre peak sobre peak. Te aseguro que si Martin Scorsese hubiera visto esa película en cines, muy probablemente hubiera dicho, Joder, esto sí es cine. Porque esta película lo tiene todo, amigo. El cómo Megatron no se deja, por así decirlo, pisotear por Sentinels, incluso sabiendo que este es capaz de matarlo en cualquier momento, dejando como precedente para que la guardia de élite lo vea como un digno líder a seguir, ya que recordemos, la guardia de élite de esta película, cree en la fortaleza de un bot sobre otros. Normal que hayan visto a Megatron como un posible líder. Pero sin duda es la escena de la que menos habla la gente y que me piensa es la más hermosa, es la que, en cómo Optimus, o mejor dicho, Orion, se dirige a sus compañeros mineros hablándoles sobre la verdad, sobre todo lo de Sentinels y que les pida que se revelen. Mano, esa escena es bellísima y nos da precedente también del gran líder y sabio en que se va a convertir Orion Pax. Porque les recuerdo, ahí aún no tenía la Matrix, ese es simplemente Orion, no es Optimus. Y bueno, qué decir de la batalla final, la cual fue bastante entretenida, pero la verdad, el final de la misma con Megatron partiendo la mitad a Sentinels y lastimosamente hiriendo por accidente a Orion y dejándolo caer. Hermano, esa escena donde vemos a D-16 sosteniendo a Orion y luego los ojos pasan a rojo y soltándolo. Mano, literalmente, D-16 atrapó a Orion pero Megatron lo soltó. Y al Megatron soltar a Orion provocó el nacimiento de Optimus. Mano, esta película es puto cine mientras vemos a D-16 cayendo en la oscuridad cometiendo uno de los actos más viles, es un asesinato. Vemos a Orion llegando a lo más profundo de Cyberton siendo recibido por la propia chispa de Primus y entregándole la Matrix. Mientras uno cae en la oscuridad convirtiéndose en Megatron, el otro renace en la luz convirtiéndose en Optimus Prime. Es lo más cine que hemos visto alguna vez. Sobre todo en esta franquicia. Creo que esta escena supera por sobre cualquier otra en la que hayamos visto a Optimus Prime recibiendo la Matrix. Y bueno, qué decir de esa batalla final, hermano. Es la razón por la cual mucha gente en mi opinión tiene que ir a ver esta película. Vuelvo y repito todo el tercer acto. Los últimos 30 minutos de la película son puto cine sobre cine. ¿Transformers 1 es la mejor película de la franquicia? Sí, absolutamente. No me cabe ninguna duda. Hay gente que dice que es muy cliché, que en efecto puede que lo sea, que es muy predecible, pero hermano, el final de la misma es algo impresionante que toda persona tiene que ver. Y si eres alguien que no eres fan de Transformers o que no está introducida en el fandom o quiere introducirse, esta película es la mejor puerta de entrada en la que puedes escoger adentrarte en esta franquicia. Si en su país aún está disponible en cines, vayan a verla y apóyenla porque es un producto que de verdad merece un apoyo. Sé que al final del día sigue siendo otro super comercial más para vender juguetes, pero si me van a entregar más comerciales de juguetes con este nivel de calidad, que lo sigan haciendo entonces. Obviamente ya tengo pensado en hacer una tier list a futuro, pero primero quiero hacer un pequeño repaso por sobre las películas en futuros videos. Iré hablando sobre cada película en un video aparte haciendo, podríamos decir, casi que un resumen y apuntando tanto los puntos buenos o manos de la misma. Si tuviese que señalar algo malo de Transformers 1 sería que quizás termina muy rápido o que quizás es igual que muchas otras historias que hayamos visto ya que si soy sincero con ustedes casi 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 sentí que estaba viendo El Príncipe de Egipto pero con Transformers. La historia de cómo la relación de dos hermanos que se querían mucho pasa a ser a la de dos enemigos que se odian a muerte, cómo uno de ellos cae en la absoluta oscuridad, cómo otro cree en hacer lo correcto y es llamado casi que prácticamente por su dios para llevar la libertad a su pueblo. Obviamente aquí me estoy saltando algunas cositas como que en este caso Megatron es el villano verdadero todavía, es solo un villano a futuro y otros elementos más que me estoy saltando pero es casi la misma película y me atrevería a decir que casi con el mismo nivel de calidad de cine. Pero bueno muchachos esa es mi opinión de Transformers 1 la recomiendo enormemente independientemente de el fan de la franquicia que sea si eres fan de Animated si eres fan de G1 si eres fan de Prime si eres fan del Babers mira la película es lo más cine y lo que tiene mayor calidad actualmente en la franquicia y bueno chicos hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado si no están de acuerdo con mi opinión o quieren agregar algo más por favor déjenmelo abajo en los comentarios también opinen que les pareció Transformers 1 les gustó no les gustó que les gustaría ver en una futura secuela que ojalá nos llegue aunque sea aquí en un par o tres años pero sin nada más que decir yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo esperando a por una futura Transformers 2